El mundo tiene secretos que tú puedes ver Tienes que discutir, no están en la superficie, tienes que ir más allá Los minutos que pasan, se van y no vuelven más Si vives intensamente, de nada te perderás Escucha atentamente, oír no es suficiente Una goza que cae, una frase sincera Tienes que escuchar con atención Mira fijamente, ver no es suficiente Una noche de estrellas, una sonrisa bella Tienes que mirar con atención Escucha y mira, sí, sí Es el secreto de la vida Escucha y mira, sí, sí Es el secreto de la vida El mundo tiene secretos que tú puedes descubrir No están en la superficie, tienes que ir más allá Los minutos que pasan, se van y no vuelven más Si vives intensamente, de nada te perderás Escucha atentamente, oír no es suficiente Una goza que cae, una frase sincera Tienes que escuchar con atención Mira fijamente, oír no es suficiente Mira fijamente, ver no es suficiente Una noche de estrellas, una sonrisa bella Tienes que mirar con atención Escucha y mira, sí, sí Es el secreto de la vida Escucha y mira, sí, sí Es el secreto de la vida La, 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 la Sí, sí, la, 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 la Sí, sí, la, 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 la A continuación, gladiadores americanos La, 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 la Tienes que mirar La, 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 la Lába cercamente La, 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 la No es suficiente La, 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 la Tienes que escuchar La, 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 la Tienes que mirar La, 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 la Lába cercamente La, 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 la La, la, la Suficiente La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.